Adelante muchachos, vamos al norte número 16, orden de venta número 16 muchachos, son 75, 26 machos, 50 hembras, 170, 180 kilos, son 76, 76, perdón, tenés razón, linda cuenta, que es un caballero, eh, se le capó un 1, 76, son 26 machos, 50 hembras, ahí los tenés, llevan 30 y 60 días de plazo, 170, 180 kilos, están en Curuzucuatiá, Corrientes. Hereford y Brafford, se pesan en balanza de camión en la sociedad rural de Curuzucuatiá, ¿sí? Listos para cargar a partir del lunes 20, listos para cargar a partir del lunes 20, eh, rápido, métanle palo con esto, lo que digan, ahí tenés también más livianito, también jaulita, espectacular, ellos, lo que digan, ¿cuánto vale? Lo que digan, ¿320 valen? ¿Hay 320? ¿Hay 320? ¿315? ¿310? ¿310 pesos? Vamos, hay los 3, Marques, señal líquida de Dri, hay los 3, son espectaculares, muchachos, vamos, livianito, ¿no? Muy bueno, arriba, ¿cuánto? Vamos, ¿310 valen? ¿Hay 310 pesos? Los, lo que digan, hay 310, hay 310, hay 310, ¿no? Lo que digas, ¿cuánto? Ahora, muchachos, clarito, esto es para abrir, hay 310 pesos, 300 pesos, vamos, rapidito, abriendo, rapidito, ¿cuánto? Hay 300, hay 300, lo que vos digas. ¿Hay 300 pesos? ¿No hay 300, muchachos? Son livianos, ¿eh? Libianitos son, dale. ¿No hay 300? ¿290? Menos de eso. No, menos de 90 no puedo vender. Por quilaje nomás. ¿No hay 290, muchachos? Lo que vos digas, pero, por favor, tiene que valer esto y mucho más que eso. ¿Hay 290? Sí, ¿dónde está? ¿290, 90, 92? 94, 96, 96, se había colgado, 98, 300, 300, tengo, 310, 310, 310, 10, 10, 10 nomás, 310 pesos, 10 y voy, 310, 312, 312, 12, 12, 12, 12, cualquiera con ellos, 12, 12, no, 310 pesos nomás, 310 pesos, 10 y voy, 310 pesos, tengo, 310, 312, 312, 314, 314, 314, 314, 314, sí, señor. 314, 16, no pesan nada, che, 175 kilos, muy bienitos son, 314, 316, 316, sí, señor, 16, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, ¿no? 316, ¿no? 316 pesos va a una, 316, 18, 18, 20, Vicente, cerraré la puerta, son tuyos, 20, Vicente, cerraré la puerta, 20, Vicente, Jorge, lo mismo, 20, sí, señor, 20 nomás, 320 pesos, tengo, voy una, 320 pesos, tengo, voy dos, y en 320 pesos están vendidos y se va, no te espero, ¿no? 20 pesos va a una, 20 pesos va a dos, 320 pesos, fueron y fueron. Vamos al lote siguiente, 30, atención, 14 machos, 16 hembritas, 210, 220 kilos, llevan 30 y 60 días, están en general parranchos, angos, angos, negro y colorado, atento, en el lote, hay un, hay un ternero dentro del lote, entero, hay un ternero entero dentro del lote, uno solo, ¿eh? Uno solo, son muy lindos, ahí están en ranchos, también los que compraron en rancho, Oti, compraste varias tropas de allí, con 30 y 60 días de plazo, adelante muchachos, abriendo nomás, rapidito, ¿qué le ponemos a estos que valen? 310, 310, 315, 300 pesos, valen 300 pesos disparando, disparando, muy lindos, ¿eh? Ahí tenés, vamos, están todos castrados, excepto uno, hay uno solito entero, ¿qué le ponemos? 305, 300 pesos, 300 pesos para abrirlos, 300 pesos disparando, sobre esa plata, vamos, cuánto, Matías, arriba, no, metele, redondea, Matías, redondea, número par, ponele, vamos, 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 9-4, 9-2, 9-2, ponéselo, ponéselo, 90, 91, 91, y te lo voy a abrir, dale, 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 91, 91, 91, 92, 93, cualquiera, 93, cualquiera, vamos arriba, mirá, mirá que terneros, mirá que terneros, los tenés al lado del feedlot, 2, 91, tengo y va, 291, 93, 93, 93, 93, 95, 95, cualquiera, 95, cualquiera, 95, cualquiera, 95, cualquiera, para seguir, Matías, bam, 95, 95, 95, Matías, metele, 93, no, 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 95, 95, 95, 95, 95, no, 95, 97, cualquiera, 97, vamos, para seguir, que son muy lindos, 97, 97, 97, 97, no, 295, pesos, tengo y va, 2, 95, 5, 2, 95, 5, nomás, 295, vamos, que le caben, 97, los espero, 97, 97, mirá que terneros, mirá que terneros, mirá que terneros tenemos en pantalla, mirá que terneros, 97, 97, 97, no, 295 pesos, si no van a ir, 295 pesos, nomás, 295 pesos, va una, 295 pesos, va dos, 97, 97, 97, gracias, 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 Marcelo, los tenés ahí, 297, 97, 97, 97, 300 pesos, Soti, 300, Jorgito, métele palo, 300, redondea, 300, 300, 300, 300, no, 297, tengo acá, nomás, 297, 7, 7, 7, 7, nomás, 297, 299, 299, 299, 299, 301, Marcelo, 301, 301, 301, aprovechalo, espectacular, espectacular, ternero y ternera, ahí tenés, dos hembritas, más que machos, 14 machos, 16 hembras, hay uno solo que está entero, el resto está todo castrado, muy buena clase y calidad, vamos, rapidito, abriéndolo más, vamos, 301, tengo ahora, 301, por Marcelo voy, 301, 0101, 0101, 303, Jorge, métele, Jorgito, vamos, 303, vamos, Jorgito, vamos, vamos a trabajar, dale, dale, 303, 0303, 0101, no, 301 pesos tengo nomás, 301, 1 nomás, 301, 1, 301, 1, 301, 2, y los voy a vender, 301, va una, 301, va dos, y en 301 pesos, los vendí, no espero a nadie, no, 301, 303, ay, 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 ya eran tuyos, ya eran tuyos, 303, Jorge, 303, 305, 305, 305, Marcelo, te espero, 305, 305, no, 303 pesos, va una, 303 pesos, va dos, y en 303 pesos los vendo, no te espero, Marcelo, no, 303, va una, 303, va dos, y en 303 pesos vendí, no hay más, no hay más, 303 pesos, Jorgito, gracias, lote 21, lote 21, tenemos 55 terneros, atento en este lote, muchachos, hay 33 machos y 22 hembras, 33 machos, 22 hembritas, son 55, llevan 30 y 60 días, están en Indio Rico, Pringles, Angus Negro, Pocos Angus colorados en el lote, pesan 210, 220 kilos, ahí están, muchachos, se facturan en Enero, se facturan en Enero, se pueden cargar antes del jueves 23 de Diciembre, o después del 27 de Diciembre, repito, se pueden cargar antes del jueves 23 de Diciembre, o después del jueves 27 de Diciembre, si el comprador quiere, se pueden agregar 5 o 6 terneros más, para ir bien puesta la jaula, atención, que vaya completita la jaula, bien, bien, atentos, atentos con este lote, muchachos, espectaculares, son, ternerazos, 210, 220, 30 y 60 días, ¿Qué me dicen por ellos? ¿Qué valen? ¿310 valen? ¿Valen 310 pesos? 310, 310, 318, 305, 305, lo que quieran, pongan, abriéndolos, abriéndolos, los vamos a trabajar enseguida, muy lindo ternero, miralos en pantalla, miralos en pantalla, rapidito, sí señor, sí señor, ahí están, reitero, son angus negros, algunos pocos colorados, se facturan en enero, se pueden cargar el jueves 23 o después del 27, si el comprador quiere, completamos una jaula con 5 o 6 terneros más, flor y flor de terneros, unos espectaculares, mayoría macho, mayoría macho, 295 tengo de oferta, y los voy a abrir, 295 tengo, y vamos a trabajar, 295, 5 nomás, 295 pesos y se van, 295, 5 ternerazos, vamos, 297 cualquiera, 9-7 cualquiera, 9-7 cualquiera, 9-7 cualquiera, vamos, 9-7, vamos, sigan muchachos, son espectaculares, 9-7, no, 295 pesos tengo nomás, 295, 5, 5 nomás, 295, 5, 5, vean qué terneros, tenemos en pantalla, vean qué terneros, qué terneras, 95 nomás, 295 pesos, 5 nomás, 295, 5 va una, 295, 5 va dos, y se van a ir en 295, los espero, los espero, son muy buenos los terneros, muchachos, muy lindo lote de machos y hembras, mayoría macho, mayoría macho, va, 95 tengo y va, 295, 97 para seguir, 97, 7, 7, 7, 7, 300 cualquiera, 300 cualquiera, 300 pesos cualquiera, 399 tengo acá, 299, voy con vos Ricky, 299 nomás, 299, 9, 9, 9, le cabe este ternero, es un ternerazo, un ternerazo, muchachos, va, 299 nomás, 299, 210, 220 kilos, no son tan pesados tampoco, vamos, vamos, 301, 301 cualquiera, 301 pesos cualquiera, 299 pesos tengo, 299, 9, te espero, Jorge, te espero, te espero, te espero, te espero, Jorge, arriba, vamos, 299, 301, 301 cualquiera, 301 cualquiera, vamos, le cabe este ternero, le cabe mayoría macho, vamos, 301, tengo ahora, 301, 1, 303, te espero vos también, 303, tengo 301, ya tomé, ya tomé por otro lado, 301, voy con Jorge, 301, 303, los espero, 33, 33 cualquiera, 33 cualquiera, no, 301 nomás, 301 pesos y va, 301 y va, 301, uno va, 301, dos, y se van a ir en 301 pesos, no espero a nadie, no, 301, va una, 301 pesos, va dos, y en 301 pesos los vendo, no, no espero a nadie, no, 301, va una, 301, va dos, y los vendo, no, hay más, no espero a nadie, fueron y fueron, no hay más, 301, va una, va dos, y fue, no hay más, 301.